En Trussell de Colón, en el 2.400 metros, milla y media, arrancan los competidores. La largada es bastante pareja con la excepción del número 7, el ejemplar Nikis Kovs, que está en la última colocación, la yegua partió última. Viene rápidamente por el centro Umbrella Holiday a tomar el primer lugar. Marshall Eddy se acomoda en el segundo a cabeza. En el tercero, por la parte externa, está el ejemplar Golden Decision. En el cuarto, hoy corre bastante cerca, Back to the Core. Ahora en el quinto, Shana Tova, luego intenta meterse el ejemplar de Salud de Colón por la parte de central de la cancha, junto al ejemplar número 5, Moncler. Luego se viene quedando Whisky and Roses, mientras que el 2, Streaming Night, está penúltimo. El 8, el ejemplar Apart from the Crow, está en los últimos lugares, junto a Nikis Kovs. 26-2, el parcial para los primeros 400 metros, muy cómodo, Marshall Eddy. Con el jinete, Sammy Camacho está en punta. En el segundo aparece Umbrella Holiday con Leonel Reyes. El tercero es para el ejemplar de Salud de Colón. León corriendo muy cerca con Jairo Rendón. En el cuarto, Golden Decision con Miguel Ángel Vázquez. En el quinto, Shana Tova con Edgar Salles. El sexto es para Back to the Core con Emisael Jaramillo. En el séptimo está el ejemplar Moncler con Roberto Alvarado Junior. En el octavo, viene apareciendo por la parte interna, Whisky and Roses, con José Batista. En los últimos lugares, Streaming Night con Jeffrey Sánchez. Mientras que Nikis Kovs, la yegua con Alvin Jiménez, cierra el pelotón. 51-1, el parcial para la media milla. Intenta la esprintada Marshall Eddy. Saca ventaja de cinco cuerpos. Sobre Umbrella Holiday que está en el segundo lugar. Salud de Colón, muy bien ubicado. Está tercero. En el cuarto, viene apareciendo Golden Decision. Luego viene quedándose el ejemplar Shana Tova junto al ejemplar Back to the Core. Más atrás aparece el cinco, el ejemplar Moncler. Luego viene quedándose Streaming Night junto a Whisky and Roses. Mientras que en los últimos, aparece la yegua Nikis Kovs. En 1-16-1, el parcial para los seis furlones. Continúa Marshall Eddy en punta con ventaja de seis cuerpos. Sobre Umbrella Holiday que está en segundo. Salud de Colón en el tercero. En el cuarto, Golden Decision. Al quinto, intenta mejorar por dentro Back to the Core. Hace lo propio Shana Tova por la parte externa junto a Whisky and Roses. Desde el fondo, Moncler intenta mejorar junto al dos, Streaming Night. Mientras que la yegua Nikis Kovs y Apart from the Crow están tratando de meterse en la pelea. En 1-41-2, el parcial para La Villa está en punta. Marshall Eddy, allá viene Salud de Colón a tratar de buscar la competencia. Desde el fondo, el que trata de meterse en la pelea. Es el ejemplo de Whisky and Roses junto a Back to the Core. Jaramillo trata de buscar un pase por dentro. Dominando Marshall Eddy. Insiste, Salud de Colón por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard. Domina el número tres. Insiste, Salud de Colón por la parte central de la cancha. Lo está alcanzando. Ya se cruza un poco y Back to the Core se cuela por la parte interna. Dominando ahora Salud de Colón la prueba. Salud de Colón desplaza sobre Marshall Eddy que trata de defenderse. Salud de Colón desplaza y se viene a liquidar. La Home of the Braille está ahí. Ganó Salud de Colón el segundo, Marshall Eddy. Tercero, Whisky and Roses. Cuarto, Back to the Core. Quinto, para Golden Decision.